Hola mis amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en Texcoco y estamos justamente aquí en el centro de Texcoco por ahí están los portales y en la puerta ya también están los portales el día de hoy nos invitaron a una escuela pues sí, estamos aquí porque como les digo nos invitaron a un colegio de tecnologías y robótica que es algo muy bueno porque es el futuro pues ya estamos aquí en la ubicación que es y aquí está el colegio, entonces síganos curso y talleres inscripciones abiertas y aquí está su número de teléfono por si quieren localizarlo entonces vamos a pasar vámonos, a vernos, ahora que tal vámonos, vámonos, vámonos adelante, adelante hola, qué tal buenas tardes, soy Barrio y bueno, venimos a la invitación que nos hicieron tenemos el gusto, Tony con tu asistente, soy Lili Ticamán sí, tenemos una duda sobre cuáles son los cursos, los precios de la institución ah, ok, los cursos que tenemos son los cursos los cursos que aquí se imparten el robótica, electrónica, reparación de PC ensamblado, mantenimiento de PC Hammer reparación de tecnología celular reparación de tablets, tablets reparación de laptops redes de datos instalación de cámaras de seguridad maquín ético protección de datos personales informático coherente es el saliente de la salud a nivel de computación es un número de 1.750 1.750 1.750 de duración tiene una versión de 16 horas y se va a 4 semanas profesor Mara, esto es como un curso intensivo tenemos una semana tenemos viernes típico y sábado este, ya estaremos iniciando con los domingos bueno, pues contamos mira, por ahorita estoy poniendo una clase no sé si ustedes ok, vamos a pasar lo que nos dice aquí este, nuestra amiga Lili es de que pues los precios realmente son baratos 1.750 y tantas tantas cosas que tienen para que estuvimos pues se va a ser realmente una ganga entonces ¿para realizar tiene un valor? entonces es el encargado de regular una torrita eléctrica cuando la torrita eléctrica y regular esa torrita eléctrica entonces aquí por ejemplo tenemos un indicador tiene sus colores tiene una tabla de valores de valores entonces aquí por ejemplo este tema aquí es el otro color pero es igual pero diferentes funciones diferentes valores trata de observar bien la resistencia entonces en el tema de electrónica pues son diferentes componentes resistencias globos capacitores diferentes técnicas para soldados hay un suplaca es una placa una motherboard o tarjeta mano que es donde se conectan todos los componentes en la computadora ahí es donde se conectan discos duros memoria RAM microprocesadores aquí por ejemplo podemos observar aquí es donde iría el microprocesador aquí los memoria RAM aquí diferentes tarjetas por ejemplo de video o de audio aquí tienen las terminales estos de aquí son disipadores entonces todos los componentes pues hacen una este buena función para que la computadora trabaje bien entonces en electrónica pues lo importante es conocer cada componente y como funciona para que cuando se descomponga un aparato nosotros podamos detectar las fallas por ejemplo el servicio del multímetro también es importante porque podemos ir mediendo la la habilidad de los componentes a ver que nada vamos a hacer ¿no los interrumpimos? no, no, no bueno mi nombre es Valvia y este venimos aquí a hacer un reportaje de la institución y usted soy el ingeniero Javier Sabera ok mucho gusto y pues estamos aquí quisiéramos como para hacerle unas preguntas para que nos dé una introducción a todo esto si claro bueno y lo puedo hacer pues aquí estamos en la clase de electrónica estoy comentando la resistencia cada componente en electrónica tiene su diferente función ahorita lo que estamos haciendo con pruebas en la tarjeta madre que son computadoras en la tarjeta madre lo que vi vemos cada adulto tiene su tarjeta madre entonces está muy bien porque todos alcanzan material la idea la idea la idea de los cursos es que las personas que vengan produjan 100% real entonces si se dan cuenta tenemos aquí el servicio de herramientas donde contamos con todos tenemos diferentes tipos de cursos entonces no solamente dicen de electrónica tenemos curso de robótica curso de preparación de celulares por ejemplo tenemos estas cajitas que son las que ocupan o se ocupan para para flashear los celulares para liberarlos para flexearlos para reparar el software lo que es por ejemplo el sistema de cada dispositivo móvil son diferentes cajitas que tenemos se llaman box o cajas flasheadoras entonces aquí tenemos diferentes herramientas aquí tenemos por ejemplo esto que nos sirve para las soldadoras y con soldadura y bueno la precisión de los desarrolladores para los dispositivos iphone o tines contamos con fuentes de poder con planchas para pegar display tiras ultrasonicas entonces la idea de estos cursos que nosotros brindamos es que los alumnos lo diman 100% y las herramientas se le prestan no no tienen que invertir en herramientas entonces aquí son 80% prácticos 20% teórico 20% teórico porque bueno tenemos que dar una breve explicación de la explicación es algo de lo que comentaba y aquí lo único que se paga es la instrucción y con las herramientas que se presta si efectivamente las herramientas se las prestamos si muy bien por ese lado porque si no pues comprarlas saldría carísimo entonces pues yo creo que iniciamos con las preguntas de apertura si claro listo pues entonces iniciaremos con la primera pregunta que serían cuál que sería este pues los niveles educativos que tienen aquí desde qué nivel puedes ingresar pues no importa tanto el nivel educativo lo que importa es este pues realmente las ganas de querer aprender entonces por ejemplo tenemos diferentes tipos de alumnos diferentes edades desde 8 años hasta 3 años entonces pueden venir también profesionales eh han venido este personas igual con bravo de ingeniería para poder precisar este los conocimientos que ellos tienen si mientras puedan ocupar la herramienta no hay este este si es lo que al inicio yo venía con esa pregunta preparado pero ya cuando entramos pues vemos estos pequeñines vimos aquí hasta a los demás y vemos que son de diferentes edades entonces digo pues está bien porque pues así ya no es un requisito como bueno pasamos a la siguiente pregunta claro que sí ok este pues sería cuál es la visión del colegio hacia el futuro este tiene qué planes tienen bueno pues yo creo que primero sería encaminar a las personas este a que ocupan las herramientas y desarrollen esas habilidades entonces la idea es que cuando se tomen el curso que tomen realmente se hagan con esas habilidades o sean encaminados para poder este seguir más adelante entonces yo creo que nos diferenciamos porque no hay o no conozco yo al menos otro este otro centro de capacitación que que de esa esa ventaja de que salen las herramientas y que se lleven realmente el conocimiento y esa certeza de que como es 80% práctico la certeza de que van a salir sabiendo ya como si trajeran la experiencia exactamente un ejemplo por ejemplo algo bien sencillo el como de soldar un circuito entonces tenemos estaciones tenemos diferentes tipos de cautines que ese conocimiento se le lleven yo sé que es un muy amplio el espectro del conocimiento pero pues que aquí este fundamentalmente se lleven ese conocimiento de más fuerte ok si pues si a mi de hecho si al inicio que entré me interesó porque pues vi lo que son lo de hacking ético y el inicio de video entonces yo si estaría interesado realmente en venir a aprender eso y pues usted quisiera que nos explique como es el proceso para que te inscribas eso ok primordialmente cada diferente área que manejamos de los cursos son bueno somos gente especializada y profesional por ejemplo en el curso de inicio de video pues viene una persona que se dedica a eso que está en su sector y que tiene esos conocimientos profundos entonces la persona que trabaja aquí también es una persona que se dedica actualmente a la seguridad informática en bancos entonces a ellos son los que brindan esos conocimientos cada uno son los especializados porque son las materias y cada persona viene a son diferentes personas las que enseñan aquí cada una de las de las porque por ejemplo el diseño arquitectónico es un ingeniero civil sí yo pensé que los clientes es el que impartía todo tengo diferentes conocimientos porque he estado en varias áreas que yo soy especializado en la tecnología entonces en los sistemas computacionales soy encaminado a eso que por ejemplo yo sé que el ingeniero civil pues tiene otros conocimientos por ejemplo de estructuras específico de eso exactamente entonces tenemos el software el hardware pues para orientarles ese conocimiento ok no pues muchas gracias y pues yo les caería en mi inscripción de si pues bueno que daría con la cita si con el video con si ellos van a brindar bien yo creo que todo no es también van 1700 en diferentes ocasiones sacamos este promociones y pues ahí también está con la promoción si pues ya al inicio que entramos y ya pusimos el número de teléfono y este pero más o menos para publicar a la gente aquí en Texicoco estamos del centro estamos del centro a una dos calles la calle se llama 2 de marzo y ese es el Texicoco de la mejor estado de México donde nos ubicamos ok pues para todas las personas que nos quieran visitar por aquí andaremos este pues con gusto las recibiríamos ya saben lo que ofrecemos y que probablemente salga el programa mejor ya venimos aquí regresando del colegio y nos encontramos aquí estas florecitas yo creo que será un lindo detalle para Jade entonces le vamos a llevar unas de estas a Jade ¿esto está bien? bien ¿no? ¿dónde estás? también ¿espo? ¡Suscríbete!